Estamos filmando la subida hacia el Chiri, ahí está el famoso colchón de nubes Muy bonito, en esta época se puede apreciar Paisaje, hay unas vacas pastando Está la bicicleta Tiempo que no venía, no veía así el paisaje tan bonito Con este colchón de nubes, muy muy bonito Como se puede apreciar El terreno está seco, el sendero, ahí está la bajada milenaria Está excelente Vamos a seguir subiendo hacia el mirador del Chiri y de ahí bajar hacia Pacha Un saludo, hola, acá estamos, día sábado 28 de agosto Primera vez que subo acá al Chiri y no me encuentro con nadie, solo con las vacas Bueno, excelente para hacerlo de vez en cuando Ok, ahí los dejo Chao Doma estáis si necesitamos a hacer la pierna No me encuentro con nadie